Si todo funciona como está previsto, la película se va a empezar a filmar en diciembre, enero de febrero y se va a estrenar en agosto del año próximo, es la historia de un sanjuanino. Es una historia que tiene lugar a fines de los 70, con un escenario en Rosario, en Funes, en las afueras de Rosario, en Río de Janeiro, en el Distrito Federal, en La Habana, y la película se va a filmar en todos estos lugares, así que está en plena etapa de producción y de ese armado tan complejo que presupone llevar al cine un determinado texto. Es una historia muy conmovedora, un hombre puesto ante la alternativa de tener que hacer una elección entre dos opciones igualmente dolorosas, o traicionar a la organización a la cual había dedicado él su vida, o traicionar a su compañera, o entregar a su compañera, entregarla a la muerte. Él, de acuerdo con su compañera, en México, fingiendo que iba a infiltrar a la conducción nacional de Montoneros, que vivía allí, que era lo que le había ordenado el general Galtieri, llama a una conferencia de prensa, denuncia la maniobra, y esto naturalmente condena a muerte a su mujer. Era lo que había acordado con ella, era un hombre que estaba profundamente enamorado. Pero esto tiene otra secuela, porque luego la conducción nacional decide juzgarlo en La Habana, someterlo a juicio revolucionario por haber hablado con el enemigo, y esto termina en que lo degradan, regresa a la Argentina y aquí muere. Presentando acá la posibilidad de poder llevarla adelante, con el autor, con el director, y contando la historia de la vida de Tucho, que fue sanjuanino, y nació aquí y estuvo hasta su adolescencia en San Juan. El libro de Rafael atrapa en lo que es la pasión de un militante, en una historia de amor con su mujer, una historia muy dramática, y un hombre que entregó su vida por lo que amaba en cuanto a su pareja y la militancia. Debutar con Tucho, que es una historia que me conmueve, que me apasiona, que es la historia de nuestro país, que es la historia de nuestra pasión, y de cómo el amor nos mata y el amor nos da vida, y creo que es un gran desafío y va a ser mi desafío de llevar adelante esta historia. Lo que vamos a hacer es un thriller, es un thriller y vamos a contar una historia de suspenso, de espionaje, es una película de acción, de acción interior de los personajes y de acción de verdad, de estos personajes que empuñan armas y que se desafían a matar o morir. Va a ser una película ágil, muy del género del policial negro, pero con mucha acción. O sea que creo que lo que le vamos a aportar a estas nuevas historias es un lenguaje distinto de cómo contar. El protagonista es Joaquín Furriel, y estamos ahora en búsqueda de todo el resto. Joaquín Furriel, y estamos ahora en búsqueda de todo el mundo. ¡Gracias!